En esta parte del programa, en la charla que tuvimos con el embajador de Palestina cuando visitó Neuquén, cuando estuvo en una serie de actividades, también queremos agradecerle a Luis Maldonado y a los chicos de la Santiago Pampillón que lo trajeron acá al estudio. Ustedes saben que nosotros somos activos partícipes en la lucha por la solidaridad con el pueblo palestino. Indiscutiblemente eso nos trae una cuestión histórica. Como se dice, para aprender de política internacional hay que apagar la televisión y leer historia. Entonces, en la primera parte habrán notado que nos explicaba el embajador, en una cuestión muy didáctica, cómo se funda el Estado de Israel sobre qué premoniciones también bastante mañosas de la intervención de Estados Unidos en la ONU. En esta parte vamos a hablar, le preguntábamos, bueno, ¿y cómo aparece la franja de Gaza? ¿Cómo aparece Cisjordania? Entonces, Israel extiende más lo que ha dado las Naciones Unidas del 44% hasta el 78% y ahí corta ese barra y franja de Gaza de Cisjordania. Entonces, ahí vemos que Cisjordania se queda bajo la administración de Jordania y franja de Gaza, se queda bajo la administración de Egipto porque está en la frontera de Egipto. En 1967, Israel inicia la guerra de los seis días y ocupa el total del territorio palestino, más que las alturas del Golán de Siria y el desierto de Sinaí. Entonces, el drama se revite el drama y la traja del duelo palestino, que se emigra dos veces, inmigración forzosa dos veces de su territorio. La primera inmigración fue en el año 48, dos tercios de la población palestina. Se va en campos refugiados en Siria, Líbano, Jordania, Egipto. Y la segunda inmigración también forzosa en el año 67, donde la gran mayoría de la gente también emigran hacia Jordania. Los palestinos son conscientes de que ninguna concesión, salvo la de su existencia misma, apaciguará a sus verdugos. Si lloran, los matan mientras lloran. Si suplican, los matan despreciándolos. Si se arrodillan, los matan de rodillas. Por eso los palestinos no lloran y no suplican. Por eso se mantienen de pie. Con esta situación, el pueblo palestino vive una drama, una pecería bien grande. El mundo entero, la comunidad internacional, no importaba nada lo que está sucediendo con el pueblo palestino, sino más asistencia, más apoyo a la ocupación israelí, a los inmigrantes judíos que reemplazaron a los palestinos y los territorios palestinos. Ahí nace la OLB, la Organización para la Dirección de Palestina, para reivindicar el derecho legítimo del pueblo palestino de recuperar su territorio. A raíz de esto, comienza Israel y muchos países europeos a negar esta presencia y no reconocer la presencia de la OLB. Y considerar que este movimiento, esta organización, es una organización terrorista. quiere decir, está negando el derecho fundamental del pueblo palestino de luchar con todos sus medios a su alcance para poder liberar su tierra. La lucha armada era necesaria para nosotros para hacer notar al mundo entero la injusticia que está cometiendo contra nuestro pueblo. Porque nosotros no hemos escuchado, no hemos visto oídos, oídos de parte del mundo entero de poder hacer justicia con nuestro pueblo, poder obligar a Israel para que estos refugiados palestinos que fueron desalojados por medio de fuerzas, que puedan volver a sus casas. Cerramos esta parte de Cartago. Te invitamos a recorrer nuestro archivo de programas en nuestro canal de YouTube que estás viendo en algún momento de las franjas que van ahí por abajo, la dirección de nuestro canal de YouTube. Una pausa y seguimos acá con más Cartago. Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. Una cooperativa que avanza, con compromiso y gestión, juntos podemos lograrlo. Para el año 81, los obispos de Nevares... 27 años de lucha... Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... No hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores... En contra de la impunidad... La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad... En esta parte, que indudablemente yo creo que se nos hace pequeño, tal vez porque el tema como es histórico, pero es de tanta actualidad, sobre todo porque generalmente cuando uno habla de la cuestión palestina, automáticamente se pone en foco la cuestión del antisemitismo. Ustedes vieron que el sionismo, como gran enemigo de la humanidad, como un pensamiento que representa una cuestión racista, tiende siempre a obstaculizar cualquier debate democrático sobre estos temas tan delicados, acusándote de antisemita. Nos ha pasado no solamente a los que defendemos la causa palestina, sino incluso a aquellos que dentro del Estado de Israel se pronuncian, tal vez en minoría, hay que reconocerlo, contra las políticas criminales, sangrientas, de este auténtico Goliat en Medio Oriente que es Israel. Un país que no se cansa, un Estado cuyo gobierno no se cansa de violar permanentemente las resoluciones del Consejo de Seguridad. Aupado obviamente por su socio protector, que sabemos quién es, no hace falta nombrarlo, pero de alguna manera también a ojos vistas, con una maldad y un nivel de violencia tan grande, que el mundo azorado ve como Israel, por ejemplo, bombardea una flotilla humanitaria en aguas internacionales y dice lo volveríamos a hacer. En esas circunstancias es importante tener estos datos para entender aún más la cuestión palestina, no tratarlo también como un hecho de que es antijudío. Vieron que muchos de estos reclamos se ven también con teñidos de una cuestión nacionalista, de derecha y realmente antisemita que obstaculiza también el entendimiento de la tragedia del pueblo palestino. En esta parte el embajor nos habla del reconocimiento de la ONU a la figura de Yasser Arafat. Hemos visto una injusticia mundial de la comunidad internacional grande contra nosotros, por eso hemos levantado la arma para defender lo que es suyo nosotros. Después tomó, a lo largo de esta lucha de la Organización de la Liberación de Palestina, la OLB comienza a conquistar el mundo a través de acercamiento, más entendimiento de parte de muchos países de que la cuestión palestina, lo que sucedió con el pueblo palestino fue un crimen. Las Naciones Unidas empezaron a revisar todo lo que sucedió y muchos países que votaron en las Naciones Unidas por la partición de Palestina en dos estados, empezaron a revisar lo que han cometido en contra del pueblo palestino y allí el presidente de la Organización de la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, logra un éxito, un éxito cuando la Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo invita al escenario de la Asamblea General para quedar un discurso dirigiendo al mundo entero. Allí el famoso discurso de Yasser Arafat cuando él dirige al mundo entero a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas de New York donde dice vengo con el fusil del luchador palestino en mi mano y en la otra mano vengo con la rama de oliva en la otra mano y por favor no dejáis que la rama de oliva caiga de mis manos. Nos queda mucho material para compartir ustedes saben que incluso en el verano pasado hasta pasamos un fragmento de una película increíble de este médico, el doctor Arce, sobre la tragedia en la Franja de Gaza en la última incursión que hubo del gobierno israelí hace menos de un año. Prometemos la segunda parte en algún que otro momento sobre estas charlas con el embajador de Palestina. Censo Nacional 2010 de Población, Hogares y Viviendas En el año del Bicentenario seguimos trabajando en una Argentina más integradora e inclusiva por eso el 27 de octubre, feriado nacional, contestale al censista Argentina tiene mucho para contar y el protagonista sos vos www.censo2010.indec.gov.ar Bicentenario, Presidencia de la Nación www.censo2010.indec.gov.ar